Lo que siento es que, teniendo otras cuestiones de muchísima más sustancia en la ciudad, tengamos que perder tanto tiempo con esto, que es algo verdaderamente anecdótico, si no fuera porque el trasfondo que hay es un planteamiento un tanto cargado de, yo diría que con un componente fanático de alguna manera, es decir, no tiene sentido, no tiene sentido, es decir, ¿por qué atenta contra, o consideran que puede atentar contra la libertad religiosa una escultura de un diablo simpaticón que todo el mundo sabe, que no tiene mayor trascendencia, que está recordando la leyenda de construcción del acueducto que está en la memoria colectiva de todos los segovianos y que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, ¿por qué va a atentar si es un elemento de la iconografía cristiana que está presente en todo el arte, en el románico, en el gótico, qué hacemos, llevado al absurdo y a sus últimas consecuencias? ¿Picamos los canecillos románicos? Porque es un canto al mal o algo así, es absurdo, es un sinsentido, lo que se ha dicho, es muy absurdo y hemos tenido una repercusión en los medios nacionales por eso, que por un lado no me gusta que se gobia de una imagen de ese tipo, aunque sea por algunas personas, pero a la vez, pues la verdad es que nos han hecho una campaña de promoción del diablillo que va a ser un éxito turístico seguro, esto hay que decir. Gracias por ver el video.